La vida sana no va a parar 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 El agua, los herentes, el oro No se conozcan a la tierra No se conozcan a la tierra ¡El agua no se vende, el oro no se cobre! ¡La tierra de la gente, que lucha y la defiende! ¡El agua no se cobre, el agua no se cobre! ¡El agua se va a ser, y la defiende! ¡No queremos y no nos dará ganas, Ser una colonia norteamericana No queremos, no nos da la gana Ser una colonia norteamericana Si nos da la gana América Latina, libre y soberana Si queremos, si nos da la gana América Latina, libre y soberana Ya no se rompen, no se rompen ¡Aguante, grito! ¡Fuera de Chile, Perú y Argentina! ¡Fuera la barriga América Latina! ¡Fuera de Chile, Perú y Argentina! ¡Fuera la barriga América Latina!